Hoy estamos haciendo un programa especial dedicado a José Agustín, como usted lo vio en los medios de comunicación. Prácticamente todos los medios de comunicación, todos los medios impresos, pues dedicaron un especial espacio para dar a conocer la muerte de, sin duda, uno de los grandes escritores de, pues digamos, la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Argumentos hay muchísimos y precisamente hoy hemos invitado a tres amigos que son lectores profundos de José Agustín, conocedores de su obra en distintos momentos y les agradezco muchísimo que estén aquí. En primera instancia me gustaría presentar a Scott Hadley, el gringo viejo con mucha cuerda, ¿no? Aquí en el crossover de radio para televisión. ¿Cómo estás, Scott? Sí, pues aquí es. ¿Puedes acercar tu micrófono, por favor? Sí, aquí tratando de ajustarme a estas maravillas de la tecnología como la televisión, después de trabajar tanto con mi fonógrafo de cuerda. Así es, y bueno, ya es distinta la experiencia, Scott, pero bueno, gracias por estar aquí. Moisés Ramos, gracias, periodista, gracias por estar aquí. Buen día, Ricardo, con gusto. Pepe Sánchez Carbó, académico, gran amigo, escritor y bueno, pues lector de José Agustín también, ¿no? Gracias, Ricardo, buenos días y encantado de visitar el Complejo Cultural, que es un espacio maravilloso y gracias por la invitación. Oye, Pepe, pues empezamos contigo. A ver, ¿por qué hay ese acuerdo generalizado entre crítica, entre lectores, medios de comunicación? Hasta el mismo presidente recomendó la lectura de José Agustín. Es decir, si hay un acuerdo, digamos, prácticamente total, en que es un gran escritor, ¿no? En que tenemos que leerlo, pero más allá de los lugares comunes, como lector, como crítico, como académico, ¿qué tiene José Agustín? ¿Cuál fue su importancia? Bueno, sin duda, José Agustín, me parece que es un escritor que marcó una época, fue el escritor quien estaba a esa época y eso es bastante importante, porque pues tú lo sabes, escritores, escritoras, pues están constantemente produciendo, pero José Agustín supo hablar de la época. Y sobre todo, presentar a jóvenes, claro, había en la literatura jóvenes, pero normalmente esa juventud era vista de manera nostálgica, como de una reflexión hacia el pasado. No, aquí era un joven de 20 años, 22 años, por ejemplo, 20 años cuando publicó, creo que… 19 años cuando publicó la tumba. Hablando, ¿no?, como si fuera un joven. Además, bueno, el manejo del lenguaje, el lenguaje coloquial, que no era el lenguaje que se escuchaba en la calle o que utilizaban tanto los jóvenes, sino un lenguaje coloquial literario y la experimentación. Y sobre todo, pues le tocó toda la emergencia de un momento cultural, juvenil, de rebeldía, de experimentación, de contracultura, y él me parece que supo captar toda esa esencia. Claro. Ahora, en cuanto al acuerdo generalizado, tú sabes muy bien que quizá hubo algunos escritores que, pues más bien, denostaban, ¿no?, su práctica literaria, su escritura, su tipo de escritura, etcétera, ¿no? Pero, en general, yo creo que sí es un escritor que hay que leer y sobre todo para entender esa época. Claro. Oye, Moy, este tipo de personalidades literarias es muy difícil que se den las historias de la literatura, ¿no? Por un lado, rompiendo, ¿no? Es decir, la literatura de José Agustín es una ruptura, pero por otro lado, construye una autonomía literaria y creo que eso es muy valioso, ¿no? A mí lo que me llama mucho la atención de José Agustín, y me gusta rescatar siempre, es que no le debe nada al estatus. Exacto. Al estatus quo. Exacto. Cuando él publica su primera novela, no es que sea el ahijado de, no es que sea el recomendado de, no es que, ahí te mando a mi hijo para que lo publiques, se crea por sí mismo. Sí. Y eso lo mantiene hasta el último día, hasta el pasado 16 que murió, lo mantuvo, siempre fue independiente y eso le gana la enemistad de la cultura establecida. Sí. A tal grado que él decía, el gobierno federal me quería tanto que me dio una beca de seis meses en Lecumberto. Entonces le acusan de posesión de marihuana, que tiene una lata de marihuana, que distribuía marihuana y que estaba en las grandes redes de narcotráfico y lo meten a Lecumberto. Oye, pero además va por el durazo. O sea, no va el policía de la esquina, ¿eh? O sea, va directamente, ni más o menos que durazo. Entendí el mensaje. Sí. Lo que ellos no sabían es que me dieron una beca con José Revueltas. Sí. Me dan una beca para estudiar con José Revueltas seis meses. Sí, sí. De ahí nace el guión de La Pando, por ejemplo. Y se está haciendo tarde. Y se está haciendo tarde, final en Laguna. Claro. Que son dos obras fundamentales de José Agustín en ese momento. Pero entonces yo rescato esa parte siempre autónoma de José Agustín. No le debe nada a nadie. Y cuando él escribe la obra que precisamente recomendó el presidente hace dos días, la trágico media mexicana, puede hablar de la realidad del país sin tener que decir es que el señor presidente, es que el señor licenciado, es que… No. Él dice el país era este, era así y era así. Cuando trágicamente viene a Puebla y se cayó ahí en el teatro de la ciudad, yo lo entrevisté y le decía, ¿cuál es tu percepción de Echeverría y de Díaz Ordaz? Y los retrata como él pensaba que eran. Él decía, Díaz Ordaz era terrible, pero Echeverría fue peor. Y eso lo leemos en la tragicomedia mexicana. Entonces, como bien decía Pepe, es un escritor hecho y derecho, no hay nada que cuestionarle. Claro. Es una cultura sólida. El tipo, cuando yo lo entrevisté varias veces, te podía hablar lo mismo de ciencia ficción, citándote autores, citándote ediciones, los leía en inglés, los leía en español. Era un hombre que seguía las nuevas publicaciones de ciencia ficción, no solo en México, pero también te hablaba de novela negra y te hablaba de lo que estaba sucediendo en ese momento. Y él entonces no tenía por qué decirle que sí a alguien, va a acabar pronto. Entonces, eso le incomodó a mucha gente, no solo a Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que lo mandaron a Lecumberri, sino al propio… A lo que se le llamaba la mafia literaria. El mundillo literario que sí era una mafia que, bueno, creo que pervive, están celebrando quién sabe cuántos años de su revista en los dos continentes, pero creo que José Agustín muestra, este país cambió, la realidad cambió y el mundo cambió, no podemos seguir en ese nivel. Y pues una muestra clara de que así es, a mí me gusta hacer esa comparación entre Carlos Fuentes y la región más transparente y las tres primeras novelas de José Agustín. La diferencia es esencial porque ahí hay un señor que viene de lejos y que después va a vivir a Londres y ve la realidad desde, creo que de la Torre Latinoamericana o ese restaurante que está en el Zócalo de la Ciudad de México. Y José Agustín está sumergido ahí sin dejar nunca de leer, es un lector voraz pero que además aprende. Y tú al leerlo, lo notas. Y esa animadversión viene un poco de eso, de que jamás le pudieron reclamar que estuviera mal escrito lo que escribió. Podía no gustarles, pero mal escrito no estaba. Tú revisas, por ejemplo, Final en Laguna, se está haciendo tarde, que a mí particularmente me gusta mucho, y tú ves el empeño, tú ves la dedicación, pero también todo el respaldo que tenía de sus lecturas, de sus vivencias. Y bueno, esto que decía yo de la beca con José Revueltas, estar en un taller con José Revueltas seis meses. Sí, sí, no, 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 sí vale la pena, ¿no? Cuando yo lo entrevisté, la última vez, esta vez que cayó aquí en Puebla, pues él volvió, como en otras entrevistas que le había hecho antes, a hablar de José Revueltas. O sea, siempre que él podía decía, el gran escritor que no le debe nada a nadie es José Revueltas, y por eso lo rechazan. Un poco pasó eso con él. Y él también lo decía de Parménides García Saldaña, que lo ven muy folclórico, muy naco, muy pirado, pero no les cabe en la cabeza que la literatura también es esto, que la literatura ha tomado otro rumbo. Y yo le comentaba a él en una plática la diferencia entre los personajes que hace Carlos Fuentes y que hace él. Carlos Fuentes hace los personajes de los caifanes. ¿Quién se va a llamar el estilos en la vida real? Nadie se llama el estilos. Tú ves los personajes de José Agustín, esos personajes son reales. Claro. Y el lenguaje del estilos y de Óscar Chávez en los caifanes, ¿quién se va a poner a recitar esos poemas en un funeral? ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Cuando tú lees La Tumba, cuando tú lees De Perfil, estás oyendo hablar a alguien que está vivo. Claro. Entonces, él se reía porque decía, precisamente Vicente Leñero me dijo, ¿usted es el indicado? Para hacer ese salto. Oye, bueno, Vicente Leñero, otro que recibió fuertes críticas y señalamientos por parte de la mafia, todo el rollo. Pero bueno, Scott, tú tuviste la oportunidad de conocer a José Agustín, de leerlo, hiciste tu tesis también sobre José Agustín. Sí. Bueno, pues varios puntos de la importancia de la obra, pero yo siempre destaco muchísimo, además de la autonomía, el sentido del humor, que también es algo escasísimo en la literatura mexicana. Pues yo me di cuenta al estudiar letras mexicanas en la maestría, que realmente carece del sentido humor la literatura mexicana casi todo el siglo XIX. Hay que ir hasta Lizardi para ver algo medio chusco, medio coloquial, etc. Entonces, yo creo que cuando yo entrevisté a José Agustín, precisamente estudié, a ver si lo saco aquí, este libro. Entre esos fonógrafos, entre esos fonógrafos encontrar este libro. Entre, está bien, porque está igual del otro lado. Estudié este libro y los formalistas rusos con el SCAS, que es una narración coloquial. Y en la entrevista, él me hizo ver que la literatura coloquial no es nada nuevo con la literatura de la onda de José Agustín y Gustavo Sáenz, etc. Hay que remontar en español, particularmente hasta el Quijote, en Francia con Ravelet, etc. Los hermanos Grimm en alemán, porque ellos tomaron sus cuentos del pueblo y junto con sus dialectos. Entonces, él bajó la literatura mexicana desde, ya para qué estar en su Torre de Marfil, en el Parnaso, hay que bajarlo al pueblo. Yo creo que gracias a él, la literatura mexicana tomó otro giro. Empezó a leer literatura otras generaciones y empezar a disfrutarlo y todo eso. Y yo me acuerdo también algo interesante que dijo al respecto Jorge Ibargüengoytia, de que dio gracias a los profesores de literatura el hecho de que los alumnos odiaban leer literatura. Hasta que vino José Agustín, se me hace, ¿no? Porque realmente de cierta generación, yo creo que era lectura obligatoria, ¿no? Leer de perfil y la tumba. Por lo menos. La secundaria, por lo menos, ¿no? Todo el mundo de cierta generación. Ya no volvió a desaparecer otra vez, pero los que ya son cincuentones o sesentones ahorita leyeron estas obras cuando estaban en la secundaria. Claro. Oye, y esa es otra de las grandes virtudes de José Agustín. Por ahí no me acuerdo quién lo comentó, pero la leí en varias partes, es que también se le debía a José Agustín este vacío de las políticas públicas de fomento a la lectura, ¿no? Y que José Agustín, de manera orgánica, logró que sectores insospechados que posiblemente nunca hubieran podido leer y que con José Agustín lo lograron, ¿no? Y que muchos de ellos hicieron una vida de lectores a partir de José Agustín. Pues eso es tremendo, ¿no? En un país como el de nosotros. Claro, José Agustín, yo lo veo así como un promotor de la lectura, como tú mencionas, sobre todo que es en el caso muy particular de mi experiencia, cómo acercó la literatura y el rock. Él fue el primer, además de un gran coleccionista de discos, ya nos comentaba Aimo y su enorme fonoteca que tenía en su casa, él fue el primer, de alguna forma, crítico del rock. Empezó a pensar el rock, esa música que apenas emergía, que era muy criticada, que era en algunos casos hasta censurada, él empezó a pensar en el rock de una forma más intelectual, es decir, como una expresión cultural válida, con esta sentencia del rock también es cultura, que se insistía mucho, un poco para remarcar los parámetros en los que se movía socialmente aquella época. Entonces, José Agustín, al hablar del rock y al vincular el rock con la literatura, pues obviamente, como sería en mi caso, me ayudó a adentrarme, a encontrar esas conexiones entre el rock y la literatura, pues hablaba de discos y hablaba de autores, pues uno iba a escuchar esos discos, uno iba a leer… Pero un faro, prácticamente. Iba a leer esos libros y además con esa capacidad narrativa tan ágil, tan fresca, que no era para nada cartonada y uno siendo joven, pues se sentía conexión con este José Agustín. Entonces, yo lo vería desde este otro ángulo, que fue un gran aporte el de José Agustín, el de abrir el de la crítica literaria, el de la crítica musical, en específico del rock, incluso como historia del rock, el rock formó parte de su vida, en el rock de la cárcel, pues está ahí más que definido y en algunos otros libros, trágico, media, también está llena de apuntes de ese tipo. Entonces, José Agustín formó a muchos jóvenes. Claro. Formó a muchos jóvenes con los bits, con los poetas malditos, etc. Claro. Oye, muy regresando un poco a la tragicomedia, que a mí se me hace un libro, bueno, tres tomos muy interesantes. Este punto de vista crítico, ¿no? Por un lado, pero por otro es el humor que hay, ¿no? El rescate de las anécdotas, el rescate de esos matices, y me da, la verdad es que lo estábamos leyendo ayer en clase, precisamente en el seminario de La Onda, y es muy interesante cómo de estar describiendo a Díaz Ordaz, de todas sus políticas, de pronto se salta en el siguiente párrafo diciendo, bueno, pero en aquella época, los tacos que estaban de moda eran los de carne asada, ¿no? Y los tacos al pastor te costaban estos, y se usaban estos peinados, y las minifaldas eran así, y tal. Es decir, tenía una perspectiva completa de la vida, y eso es algo muy valioso, ¿no? Creo que algo de lo mucho que nos enseña José Agustín es que hay que estar preparados, hay que leer suficiente, hay que escuchar música. Exacto. Cuando él viene a Puebla a dar esta ponencia sobre música, estaba oyendo lo que en ese momento se estaba publicando de rock, y sus lecturas de la literatura mexicana eran los que en ese momento estaban publicando. Seguía muy de cerca a Juan Villoro, que era más joven que él, a Enrique Serna, y a otros autores, a Mónica Lavín, al menos eso me comentó a mí en ese momento. Y tú lo notas en la tragicomedia mexicana, toda esta cultura no es nada más un tipo que se dedica a hacer chistes. Exacto. Lo que él tiene es una mirada agudísima sobre la realidad. Un poco decía Scott que tenemos que irnos hasta Lizardi y el perquillo Sarniento. Yo lo ubico también en el día del derrumbe de Juan Rulfo. Juan Rulfo es el primero que se dedica a hacer un chiste sobre una tragedia. Yo me acuerdo mucho del presidente municipal limpiándose el mole de los calcetines. Es la única parte de Rulfo que es divertidísima. Igual es vale oro porque Rulfo si era azotado. Ahí podría ser José Agustín el hijo de Juan Rulfo de manera directa porque antes no hay nadie que entre a la literatura así. Cuando entras a la tragicomedia mexicana y cuando entras a la contracultura en México están esos dos ingredientes. Rulfo es un gran lector ahora que hemos descubierto sus apuntes sobre otros autores y demás. ¿Cuándo vamos a leer? Pues ahora que sus hijos de José Agustín en los últimos años recuperaron volvieron a editar muchos libros de él y por ejemplo esto sobre rock trae no solo sobre rock sino sobre ciencia ficción que les comentaba y otros. Pero si tú le das a un joven de 19 años hoy la tragicomedia mexicana y la contracultura en México va a entender mejor el país que si lee la historia de México del Colegio de México. Sí, no, no, no pero por supuesto. Porque además lo va a hacer de una manera muy divertida. Claro. Entonces yo creo que José Agustín lo que tiene es una gran cultura una gran formación cultural musical, literaria Cinematográfica que no hay que olvidarlo. Esta locura que hace también en el teatro También. Es este con música de Rodrigo González en vivo. Se sube al Rodrigo pero antes ya había hecho una cosa multimedia que daba esta sensación de encierro pero también de vigilancia del gran hermano y todo mundo le tiró encima porque decían no es director él no sabe de esto lo que se les olvida es que él estudió en el CUEC en el Centro Universitario de Estudios de CITE Claro. No era ningún improvisado pero además leía con voracidad todo lo que encontraba de guiones de cine él era un experto también que te decía bueno tal novela fue adaptada en tal año por tal persona y tal película es así y te lo podía decir de memoria y en su casa era capaz de decirte tal guión lo tengo espérame, espérame y se levantaba y te decía este guión de esta novela y los tenía originales en inglés entonces no podía ser un tipo que se dedicara a contar chistes que es lo que muchos dicen en contra de él es el chistoso de la fiesta es el payasito no es uno de los intelectuales mejor formados con mayor capacidad de crítica y esto se lo da su independencia yo no le debo nada ni a Díaz Ordaz ni a Luis Echeverría y él contaba una anécdota muy graciosa que decía Díaz Ordaz elige a Echeverría y después cuando se rasuraba en las mañanas se rasuraba y decía tú lo escogiste y decía una palabrota y se pegaba de golpes contra el espejo porque decía tú lo escogiste y eso lo contaba y dice José Agustín las carcajadas se oían de Tlalpan hasta la villa porque además era un tipo que no solo lo escribía sino que así era su vida diaria estabas hablando con él y sus carcajadas todo el tiempo pero eran inteligentes o sea no era el borrachito chistosito era un tipo que sabía ver con inteligencia somos ridículos somos los mayores depredadores del planeta que venimos a una tragicomedia y todavía nos ponemos serios y decía ¿y de dónde sacan eso? yo lo primero que hago cuando Margarita me llama a desayunar es reírme de mí mismo me veo y me digo qué fea esto ya sí puedo ir a desayunar en paz entonces esa capacidad creo que la literatura mexicana la adquirió mucho después y José Agustín entre otras muchas porque podríamos pasar un programa semanal un año y hablaríamos de José Agustín tal libro tal aportación creo que una de las puertas que abre entre muchas otras es esa vamos a vernos menos solemnes vamos a vernos como realmente somos y suele sucede que por ejemplo él me decía Ibarguengoti era el tipo más serio del mundo no lo hacías reír pero ni con trochos nada Pepe Sánchez Carbó es muy serio y léelo sí claro y es de un muy buen humor excelente pero José Agustín no era un tipo divertidísimo entonces José Agustín yo sé que te estarás divirtiendo allá donde estés yo recomendaría a cualquier persona joven viejo hombre mujer lo que sea lean por favor la tragicomedia mexicana lean la contracultura en México van a aprender muchísimo de este país pero sobre todo sobre nosotros y vayan a comer esos tacos que decía José Agustín ahí Álvaro Obregón e insurgentes en esa esquina ahí está muy bueno se nos acabó el tiempo se nos acabó el tiempo les agradezco muchísimo se nos fue rapidísimo todo el segmento pero bueno les agradezco que hayan estado aquí en el de eso se trata ¿está? ¿está?